Música Producir leche en mayor cantidad y calidad con animales que al descarte pudiesen ser vendidos para carne fue siempre el sueño de Rodulfo Castellanos Landa Zaval, un ganadero del municipio de Tona Santander que a través del cruce del ganado Holstein con Normando, además de conseguir su objetivo de incrementar notablemente la rentabilidad de su hato venció las barreras naturales que la topografía de su territorio brindan en el desarrollo de la ganadería Me ha subido la producción y yo le vendo a una cooperativa que soy socio y al tipo de ganado Holstein con Normando me mejoraron el precio me han subido la leche y ya por el sistema del ordeño mecánico y hacerle más higiénica La odisea del ganadero inició hace tres años con la sustitución de las vacas de razas criollas más conocidas como Siete Colores que predominaban en su hato, el desarrollo genético que ahora tiene no es más que la aplicación de principios elementales en términos reproductivos Tengo una vaca Hoster y le coloco un toro Normando puro para que él cruce que bote de la cría Hoster con Normando Por ahí a los tres meses se hacen preñadas de que dan cría a los tres meses y por ahí a los siete meses esto ya no da más leche, descansan y a los dos meses dan la cría El primer parto por ahí de dos años, 24 meses, se puede hacer la primera monta a una novilla o de dos años Comparando las vacas criollas que tenía años atrás con las actuales F1, encuentra múltiples ventajas La más importante quizá es que pasó de producir cinco litros diarios de leche por vaca a 21 Las diferencias son notables incluso en la conformación de las ubres que se caracterizan por el desprendimiento delantero y trasero, equilibrio e implementación de pezones y ligamentos Salen con muy buena pena lechera para la producción de la leche Son siempre con pezones larguitos, durando leche por ahí ocho meses y descansa dos meses y vuelve y aumenta, vuelve y la cría Con las vacas del cruce Holstein por Normando, el pequeño ganadero se enorgullece de vender leche de calidad superior Asegura que en ocasiones alcanza un 4.35% de grasa y 3.42% de proteína debido a la presencia importante de la beta caseína y el equilibrio entre calcio y fósforo lo que implica que en la elaboración de sus productos como el queso se logre rendimientos mayores a un 30% en comparación con la leche de otra raza Sucede prácticamente lo mismo con el rendimiento corporal del animal En términos cárnicos a este cruce se le atribuye buena grasa, textura, terneza, jugosidad, línea dorsal fuerte, amplitud del torso, anca y lomo además de piernas medias y gruesas El cruce Holstein por Normando le ha permitido a los ganaderos de esta zona en particular mejorar los aplomos de sus animales una condición en suelos de ladera que superan hasta los 45 grados de inclinación El híbrido también ha facilitado el manejo de los bovinos que por las condiciones nutricionales deficientes del quicuyo producido en praderas de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar son suplementados con pastos de corte De la alimentación depende que el animal exprese el doble propósito de lo contrario se inclinará solo a carne o leche El manejo del ganado es en pradera y establo y le doy alimentación en la mañana hasta mediodía y después lo saco a pradera En síntesis nuestro entrevistado asegura haber logrado reunir la productividad y resistencia del Holstein con la riqueza en carne y leche del ganado Normando el cual sin genética de la primera raza no se adaptaría al trópico Bá